Esta planta va a cubrir todas las personas de San Rafael, del casco urbano y todos los distritos pegados a la ciudad, van a poder tener acceso a cloacas, quedará por parte de cada cual su conexión. La obra tiene una estimación de 200 millones de pesos, ha ido cambiándose, tenía problemas de proyectos, hubo que reformularlo, lo reformulamos, todas esas reformulaciones son con más costo para el Estado, para la empresa, para ISAN, para el Estado provincial, pero lo hemos hecho con gusto porque queremos que quede una planta, insisto, escalable para el futuro de San Rafael. Aspiramos a que esté terminada, esperamos en términos de un mes, un mes y medio, dos a más tardar, esperamos en septiembre que esté terminada. Es un gran avance para San Rafael, les recuerdo que estaba parada con un nivel de avance muy bajo cuando yo asumí el gobierno, la reactivamos, su financiamiento es estrictamente provincial, es una planta del propio ministro que tiene mucha experiencia porque su área financia otras plantas, entre ellas se está financiando una planta tres veces superior a esta en el Gran Mendoza, que es para millo. Es una obra de esas obras que en general los políticos tradicionales no le dan importancia porque son las que no dan rédito, pero en realidad son las obras estratégicas y estratégicas en la mirada de pensar en el saneamiento, pensar en la salubridad de las personas, en la salud de la ciudad, en la eficiencia del funcionamiento del Estado, porque un buen saneamiento invierte menos recursos, gasta menos en salud y puede invertir en mejoras de la salud, en prevención, etc. Es muy difícil hacer esto solamente desde el gobierno nacional en todo el país, así que bueno, vine invitado por el gobernador a ver esta obra, también a poder, ahora tiene una gran tecnología y poder llevar también esta experiencia a otros lugares del país donde estamos también haciendo obras. Hoy hay obras del gobierno nacional o financiadas por el gobierno nacional en cada rincón de la Argentina. Realmente ha explotado la obra pública porque entendemos, como comparte Alfredo, que son estas obras las que le cambian realmente la vida a la gente, las que mejoran las condiciones de vida y las que nos permiten cumplir con nuestro principal objetivo de gobierno que es la disminución de la pobreza y en este caso la pobreza estructural, porque cuando la gente no tiene cloacas, no tiene agua potable o no vive en una vivienda digna, independientemente del ingreso que tenga, está en un nivel de pobreza estructural que el Estado tiene la responsabilidad de tratar de ir, de hacer disminuir todos los días.